hola hola bienvenidos una vez más a cocinando con la costeña antes de empezar los quiero seguir invitando a que se sigan suscribiendo al canal de youtube a que dejen sus puñitos arriba si les gustan mis vídeos a que dejen sus comentarios me digan de qué parte me ven y yo con mucho gusto los saludaré en mi próximo vídeo el saludo de hoy es para Jailet Permeo de la ciudad de Cartagena muchas gracias por el apoyo bueno hoy la costeña les trae para preparar esta deliciosura de receta hoy vamos a hacer un delicioso pollo al mango con cilantro esta receta la vamos a hacer muy a lo costeño muy a lo cartagenero muy a mi estilo vamos a cocinar ya les presento los ingredientes bueno listo entonces aquí les tengo los ingredientes con los cuales vamos a preparar nuestro delicioso pollo aquí tengo una pechuga de pollo mediana con la pulpa de un mango entero una mezcla de cebolla roja con blanca medio pimentón verde medio pimentón rojo media zanahoria en juliana una naranja un poco de cebolla larga o cebollín cuatro cucharaditas de vino blanco dos dientes de ajo totalmente machacado unas cuantas gotas de limón sal pimienta cilantro porque el pollo va a ser pollo al mango con cilantro entonces vamos a cocinar esta deliciosa y exquisita receta bueno mi gente lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner la sartén a calentar vamos a agregar un poquito de aceite de oliva ustedes saben que siempre cocino con aceite de oliva entonces voy a colocar un poquitico de aceite vamos a dorar nuestra pechuga de pollo esta pechuga de pollo está totalmente picada en cuadritos pero no le he colocado ninguna clase de condimento vamos a esperar que se dore un poco y subimos un poco el fuego y esperamos que nuestra pechuga de pollo se dore bueno mi gente aquí aprovechamos salpimentamos un poco que agregamos sal al gusto pimienta negra mezclamos ahora ya que el pollo está bastante doradito entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agregarle los dos dientecitos de ajo ya que el ajo está bastante dorado entonces vamos a agregarle ahora el zumo de la naranja agregamos la otra mitad de la naranja subimos un poco al fuego y agregamos las cuatro cucharadas de vino blanco voy a tapar mi sartén para que se puedan infelar todos los sabores vamos y ya les muestro bueno listo entonces vamos a destapar ya han pasado varios minuticos voy a bajar un poco el fuego lo que voy a hacer es que voy a sacar el pollo con todo y salsa de la sartén y lo voy a colocar en un recipiente ok para el mismo sartén le voy a agregar un poco de aceite en el spray y voy a agregar la cebolla esperamos que las cebollitas se cocinen un poquito no muy creamos zanahoria vamos a saltear un poquito estas verduras desde el labio y agregamos los pimentones ya salteaditas así las verduritas voy a volver a incorporar el pollo a la sartén lo que vamos a hacer ahora es agregar uno de los ingredientes principales que es el mango lo agregamos y como les dije vamos a necesitar unas goticas de limón agregamos la cebollita larga o cebollina se le agrega suficiente el cilantro dejamos un poquito para el final lo tapo de nuevo y lo dejo que se cocine ahí en fuego bajito por 10 minutos después vengo y reviso ok ya les muestro mi gente han pasado los 10 minutos para apagar nuestro pollito y así miren como quedó este pollo súper delicioso rugosito súper rico ya les muestro esta deliciosura de bueno señoras y señores y así de esta manera emplate yo mi deliciosa receta de pollo al mango con cilantro esta receta ustedes la pueden acompañar con arroz con un puré de papa con lo que ustedes quieran una vez más muchas gracias por visitar el canal de youtube puñitos arriba si les gustó la deliciosa receta buen provecho dios les bendiga chao chao qué y ¡Gracias!